En menores que es que van cruzando que son ciudadanos americanos y van a escuela cada día y en la mochila le están dando paquetes para ingresar. Se les ofrece 500 dólares, un iPhone, un iPad para que crucen estos paquetes. Les dicen a los menores que no van a ser arrestados y no es cierto. Es la garrita más cruzada en todo el mundo, más que 100 mil personas cada día. Entonces cuando cruza tanta gente llegan muchas amenazas de toda misión de CBP. En 2018, detectamos más que 2,200 libras de fentanil. El año pasado, más que 14 mil libras. Este año ya vamos en camino para pasar esos números a los fines de abril. En nuestra oficina de San Diego empleamos una estrategia de esfuerzo multicapa que viene siendo no solamente de los oficiales en la caseta, también tenemos los equipos caninos y anti-contrabando que pues revisen los carros y las personas y los viajeros. Están usando los drones para intentar atraer y cruzar los broncóticos en tamaños pequeños, pero es un nuevo sistema que están usando para tratar de cruzar sus drogas. Encima de eso, están usando los drones para vigilar a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!